... Voy a presentar a la conferencia ante ella, a continuación le doy la palabra, muy brevemente. Daniel López Marihuan, pues es un conferenciante ya ha sido en Sanlúcar, mostrando su amabilidad y un firme compromiso social, lo que admiramos y agradecemos. Sí, él es geólogo, profesor de biología y geología, y se ha jubilado recientemente. Cuatro años. Después de más de 30 años impartiendo docente de la biología y la geología en el universo CITI. Cuatro años, no pasa nada. Bueno, pues Daniel es un histórico del movimiento ecologista en Andalucía y en España. De eso no se ha juzgado, sino que sigue más activo que nunca. Fue miembro fundador de la Federación Ecológica Pacifista de la Calidad en 1986 y uno de sus primeros coordinadores. Fue una figura clave en la lucha contra la incineradora de Miramundo, en Medina Sidonia, allá por el año 1992. Ya ha pasado mucho tiempo. En ese año 1992 se produjo una gran movilización social, encabezada entonces por una plataforma ciudadana contra la incineradora de Miramundo y por la Federación Ecológica Pacifista Capitana, que tuvo su punto ácido en la concentración de más de 5.000 personas en la plaza de la Catedral de Cádiz. Hecho que consiguió parar definitivamente el proyecto de quema de residuos sólidos urbanos en Cádiz y en Andalucía. Así que no todas las batallas se pierden. Esta fue una gran victoria y hay que tenerla en la memoria. En diciembre de 1998 nació Ecologistas en Acción, de la Federación de más de 300 grupos locales de toda España. Y entonces la Federación Ecologista del Pacifista de la Calidad, con todos sus grupos y activistas, se integra desde un principio en Ecologistas en Acción. Daniel es uno de los mayores expertos españoles en residuos, energía y contaminación. Él ha sido coordinador del área de residuos de Ecologistas en Acción, tanto en Cádiz, como en Andalucía, como en España, participando en numerosas luchas pacíficas contra la central térmica de Álvaro, que recordamos los dos, con cierta vista. Contra el vertedero de residuos de Nerva, y desde hace tiempo y todavía en activo, contra la campaña bandera negra, contra la contaminación del mineral, que fue precursora de la plataforma de Aguacara. Y ahora mismo es el portavoz científico de Ecologistas en Acción en relación al proyecto de almacenamiento y extracción de gas naturales de allá. No es la primera vez que viene a hablar de esto aquí. Hace ya más de tres años, en abril de 2013, Daniel, junto a otros compañeros de Ecologistas en Acción, dieron una charla en la biblioteca de San Lucas sobre el gasoducto de Doñana. Así que esto viene de hace bastante tiempo. Como veis, recientemente, junto a otros científicos, ha intervenido en una mesa redonda celebrada en Almonte. Así que tenemos aquí, sin duda, a un gran experto del tema que nos interesa. Mucho. Así que sin más, le doy la palabra. Daniel. Pues muchas gracias, Alfred. Gracias. Y sin más, vamos a entrar en materia, ¿no? De esta charla, espero que sea un principio muy interesante. Desde luego, os afecta directamente, porque Doñana y San Lucas, prácticamente, digamos, que son contiguos y que son espacios, prácticamente hermanos, y os afecta de forma, por lo tanto, muy directa y muy especial, ¿no? Como hablamos de este tiempo, bueno, podéis preguntar a cualquier momento, lo que tenéis como lo típico al final, el turno de preguntas, interacciones y tal, cualquier cosa, duda, aclaraciones que van a citar, yo lo decís directamente, ¿no? Voy a utilizar el PowerPoint como soporte, sobre todo porque hay muchas imágenes, muchos gráficos y tal, para un poquito argumentar todo lo que voy a ir diciendo, y lo que voy a intentar simplemente es un poquito argumentar o justificar por qué le doy estos test calificativos. Este proyecto, ya sabéis, es un proyecto gigantesco, promovido por, al menos que por Garra Natural Fenosa, uno de los grandes, precisamente, emporios del oligopolio energético, que prácticamente controla toda la palabra energética en nuestro país. A propósito, cuando venía en Cádiz, en coche de Cádiz, ha sido noticia de que ya tenemos un nuevo ministro de Energía, y de forma desgraciada, de forma afiada, realmente uno de los mayores perpetradores, digamos, de todo el hachazo a las energías renovables, que es Ador Nadal, que era secretario general de la Energía, lo han elevado ya, con su manifiesta lealtad a las eléctricas, a cargo de ministros de Energía, con lo cual, digamos, que siguen pintando bastos, ¿no? O sea, que tenemos todavía una situación bastante negativa, en cuanto a que, prácticamente, tenemos una especie de corrupción, de alianza, entre lo que es el gran empresariado, el oligopolio energético, tanto eléctrico como de los carburos, y lo que son directamente, pues, los mandatarios gobernantes que dirigen... Si queréis, ya está el micrófono, ¿eh? Si hay acopla. Como queréis. Te digo, que esta es la situación de partido, es una situación realmente muy negativa y muy reaccionaria, hay que decirlo, ¿no? Porque, prácticamente, tenemos un enemigo muy poderoso, en primer lugar, y, además, está fuertemente estrechado en cuanto a sus intereses, su estrategia, su línea de acción y tal, directamente con lo que es, pues, realmente, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Industria, que son los dos grandes organismos que tienen que dar el paramiento y que lo han dado a este proyecto, ¿no? El proyecto, voy a demostrar, o intentar demostrar que es inaceptable, con los argumentos que os voy a dar a continuación, que es insostenible, plantea una serie de, digamos, de incertidumbres y de riesgos absolutamente inaceptables, sobre todo a raíz de lo que conocemos, de lo que ha ocurrido, de lo que ocurrió hace ya tres años con el yacimiento del Castor, que es un yacimiento hermano-gemelo de este, de inyectar directamente gas natural y esperar que esas formaciones tecnológicas naturales sirvan de reservorio directamente para almacenar esa gas natural. Se vio que no, que ese almacenamiento era absolutamente insostenible porque todo el sistema de fallas estaba dormido, entre comillas, precisamente por la inyección de esa giganteca cantidad de gas natural a la presión, o que esto puede reactivarlo, y genera una serie de terremotos, prácticamente tiene un al traste el progreso. Ahora lo voy a recordar también, el proyecto Castor, entonces lo recordaréis en Castillo, ¿no? Y que, a diferencia de otros proyectos, simplemente se liquidan y se, digamos, ofrecen indemnizaciones a las víctimas, en este caso y al contrario, las víctimas, como nosotros, hemos tenido que pagar, tenemos que pagar, y antes había la primera entrega, 1.350 billones de euros, directamente a la empresa que hemos responsable desde esa guisa, es decir, el mundo, absolutamente al revés. Algo parecido puede ocurrir también, porque es muy similar a lo que pretenden hacer en, nada menos que en Doñana, en pleno parque natural, incluso algunas zonas también de parque natural. Y luego, imprevisible, por lo que os digo, es decir, se está jugando al ensayo-error, que vamos a meter este gas natural, a ver qué es lo que ocurre, y desde luego, sin poner las puntelas, o las, digamos, las seguridades, para que este almacenamiento sea, o menos, a corto, a medio plazo, sea ese asegurado, ¿no? Va, ¿estás tú pasando? Pasamos. Bueno, primero, un pano más general, para saber de lo que estamos hablando, hablamos de gas natural, que es un hidrocarburo, es decir, que es un combustible sucio, a pesar de que se disfrace siempre con el examenito de que es un combustible un hidrocarburo que no contamina, esto no es cierto, es cierto que frente al gas, frente al carbón, frente al petróleo, es un combustible menos sucio, pero evidentemente es un potente gas, de efecto invernadero, si no se quema, está eso prácticamente, vos estudios por dar metano, y luego si se quema, se convierte en CO2, en dióxido de carbono, con lo cual, evidentemente, hay que contabilizarlo dentro de lo que son los responsables de, seguramente, el problema ambiental y social más grande que tiene la planta de la humanidad, que es el tratamiento global y el cambio climático global, Entonces, es contribuyente dentro de este problema. Y además, en todas las fases de, digamos, lo que voy a llamar su flujo, vamos a llamar, industrial, en la extracción, porque de los yacimientos, ya sean subterráneos, ya sean, por ejemplo, acuáticos, o de abajo al nivel del mar, se extrae el gas metano, hay pérdidas de gas metano, y luego, en todo el proceso de licuefacción, gas natural, hay que, para transportarlo, hay que transportarlo bien en gasoducto, por conducto, por tuberías, o si queremos transportarlo de un continente a otro, hay que licuarlo previamente, someterlo a una temperatura de ciento y pico grados bajo cero, se comprime, y entonces, al estar en el cuadro, y se transporte a esos buques que habréis visto, por ejemplo, que entran por vuelvo, que son los buques petalejos, cuando llega la planta de gasificación, ahí se gasifica, se regasifica, y se inyecta ya la red de gasoductos para su distribución y su consumo, pues en todos los usos que ahora vamos a comentar, rápidamente, industriales, domésticos, etcétera, etcétera. Pero nosotros estamos hablando de este problema, de que con intereses de las empresas, de las empresas, de las empresas, de las empresas, después, efectivamente, dependiendo del precio que tenga el gas, o bien extraer el gas natural en los sitios donde exista, o bien utilizar antiguos yacimientos de gas natural para inyectar gas natural. Entonces, utiliza la especie de proceso reversible, inyección-extracción, dependiendo de cómo funtúe el precio del gas natural, para utilizarlo por el que tiene, o sea, más de activo financiero, es decir, interesa almacenar o interesa extraer. Entonces, han tenido la fíjaga idea de pensar en Doñana donde hay gas natural, cantidad pequeñita, pero cantidad potable, de hecho, parte del gas natural, cantidad ínfima, se extrae tanto de bolsa y calde como de crecimiento de Doñana, y todos los pozos que están abandonados y nuevos pozos que se terminan de abrir, lo quieren utilizar como reservorio para meter unas cantidades importantes, como vais a ver ahora, de gas natural. Seguimos. Entonces, ¿en qué consiste el proyecto? ¿De qué estamos hablando? Ya os lo he dicho, transformar los pozos existentes a los estados e inyectar ahí el gas natural y luego introducir nuevas infraestructuras, nuevos productos, aparte de los que ya atraviesan la corona norte de Doñana, pues para inyectar y conectar esa red con la red gasista que ya funciona en nuestro país. Entonces, en las primeras cuentas, son proyectos que es un proyecto único pero que de una forma, vamos a llamar, perversa, de una forma interesada, la han troceado en cuatro proyectos diferentes para en vez de someterlo a una evaluación conjunta, someterlo a una evaluación parcializada, sin ningún tipo de argumentación, solamente para que colara y saliera la declaración de la forma mental positiva. Pero, agrupando los cuatro proyectos, por lo que bien desde su proyecto único, el resultado sería siete ocho nuevos pozos de siete exploratorios para buscar efectivamente el gas natural, quince nuevos gasoductos con nuevos kilómetros efectivamente de nuevo trazado, en otro caso, se reemplazaría el gasoducto antiguo con el gasoducto nuevo y luego todas las instalaciones complementares son básicamente instalaciones de superficie para control, vigilancia, impulsión, sometido a presión, etc. Y luego, unidades. También para todo el cableado, por ejemplo, necesita una conexión eléctrica que tenga para las bombas de impulsión esa compañía. Estamos hablando, por lo tanto, de pozos de inyección de extracción, nuevos gasoductos, nuevas conducciones también para nuevos gasoductos y nuevas instalaciones también para meter el cableado eléctrico que iría a su terramio, no iría a su terramio, en un proyecto de empergadura o de riesgo. Seguimos. No es, por lo tanto, un impacto parcializado como nos ha inventado Polar sino que es un proyecto único. Esto sería el resultado. Para medir esto, no voy a intentar meter muchos datos técnicos, pero para medir la cantidad de gas natural se puede utilizar dos unidades. O bien la unidad de metro cúbico, que todo el mundo conoce, o bien el equivalente de metro cúbico serían los gigavatios hora, que es una unidad de energía que de una forma te expresa la cantidad de energía que ese metro cúbico te puede, por ejemplo, proporcionar. Un metro cúbico sería aproximadamente 11 kWh. Es una cantidad desorganizada como veis, son 10.000 gigavatios hora, un gigavatio acordado que es un múltiplo, el kilovatio que son mil, el mega que es un millón y el giga que son mil millones para que veáis un poquito la proporción. Entonces, estos serían cuatro impactos si los queríamos un poquito desglosar de lo que significa el proyecto. Repito, no solamente lo que son los pozos de inyección estación, sino también los propios gasoductos, tanto los viejos como los nuevos, las vírgenes eléctricas subterráneas que tienen que acompañar a los productos y luego todas las instalaciones de superficie para el tema de mantenimiento, supervisión, vigilancia, etc. Seguimos. Aquí está la ubicación para que lo que veis aquí en verde es el parque nacional de Toñana, sabéis que la protección en plan de medio natural está parcelada en dos. La parte que controla y gestiona el Ministerio de Ambiente es el parque nacional que tiene mayor categoría de protección, lo que aparece en verde oscuro, y aquí en verde clarito es el parque natural que corresponde a la Consejería de Ambiente. Es una categoría más inferior de protección pero con calidades ecológicas que no tienen por qué envidiar a lo que es el propio parque nacional. Entonces, son cuatro proyectos parcelados, de los cuales los cuatro tienen la declaración de impacto ambiental que es la formulación que hace el Ministerio de Ambiente para dar el permiso ambiental y que el proyecto se haga para adelante positiva, que generalmente el Ministerio de Ambiente se ha dado en place, se ha dado la autorización y se llama el Saladillo, marismas occidental, marismas oriental y Andalgaça. Solamente la Consejería de Medio Ambiente ha dado su autorización que se llama autorización ambiental unificada, negativa, que no está de acuerdo solamente con este proyecto de marismas oriental. Como veis, afecta en la parte norte del parque natural. Pero sin embargo, digamos que se ha doblegado por así decir, primero a la parcelación en cuatro trozos de forma completamente justificada y luego también a dar su situación positiva simplemente porque no ha gozado en el parque natural, se ha olvidado que hay continuidades ecológicas en este espacio a los tres proyectos restantes. Una situación un poquito de pura esquizofrenia o sea, además, porque la autorización a la parte de los proyectos sin embargo le ha dado negativa una forma de arrojar la tierra y esconder la mano, de quedar bien, por decir así, vamos a decir, a ponernos un poquito la medalla de que protegemos el parque natural pero luego lo demás somos cóctices con el misterio ambiente y le damos también la participación positiva. el parque natural afecta a dos provincias esto es el límite entre Huelva y Sevilla entonces hay estos municipios afectados y sobre todo es Huelva la parte más afectada para hablar de un término de la provincia pero Doñana no tiene límites en realidad Doñana también es Sanlúcar Doñana es Huelva Doñana es Sevilla y entonces los impactos de Doñana no son solamente lo que es el propio límite del parque sino también obviamente de toda la periferia como sabéis por ejemplo el tema de contaminación el tema de esta acción de agua etcétera la continuidad de la cumbre de París que ha intentado por ejemplo formular compromisos para descarbonizar la economía es decir es una economía que llaman baja el carbón y ir abandonando corresivamente los combustibles fósiles que son carbón petróleo y gas natural estos proyectos de extraer todavía más petróleo extraer más carbón extraer más gas natural van en el sentido contrario de lo que por otro lado digamos son los compromisos internacionales a los que estamos obligados nosotros como países miembros en este caso por ejemplo sabéis que no tenemos que superar un grado centígrado ni medio la temperatura largo de este siglo eso pena de sufrir una serie de consecuencias de calentamiento brutales entonces todo lo que sea incrementar la carbonización de la economía sea quemando gas natural repito que es gas metano quemando carbón que es carbón en realidad y quemando petróleo pues significa que estamos formando parte del problema y no parte de las soluciones de las alternativas que vamos en contra pero que es el sentido no solamente de la pura sensateza ambiental sino incluso de nuestros propios compromisos internacionales aquí es lo que va a faltar en realidad tampoco es digamos ese combustible estratégico sin el cual prácticamente se va a provocar una debacle en la economía no digo que sea completamente prescindible pero vamos a poner en su justo papel pues la contribución que tiene de nuestro consumo nacional y utilizamos estos últimos datos que ha sacado de los datos del propio Ministerio de Industria del año pasado veis que la participación que tiene tanto la energía primaria y la energía natural como la energía digamos transformada hacia final es un porcentaje muy pequeñito del 15 o 20% es decir no es un a diferencia del petróleo del que prácticamente dependemos de un 40 y pico por ciento el gas natural es una cantidad pequeñita es un trocito pequeñito esa darda es que realmente tiene esa contribución es decir esa declaración de que es un combustible absolutamente estratégico sin el cual la economía no funciona es bastante discutible simplemente viendo este gráfico lo veremos a continuación también también me gustaría precisar el lenguaje por el lenguaje se hace muchísimas manipulaciones por ejemplo la primera manipulación es siempre estoy ánimo de escuchar la palabra de producimos por ejemplo tanto petróleo producimos una agua natural ¿cómo lo producimos? no no producimos nada la producción de naturaleza hace ya millones de años nosotros extraemos un recurso natural que la propia naturaleza a través del proceso de descomposición a Neurovia ha tardado muchísimos siglos, milenios que son milenios de años de formar digamos un recurso no renovable entonces no vamos a utilizar esa palabra absolutamente falsa absolutamente engañosa de producción de gas natural porque es mentira estamos extrayendo un recurso tipo que la naturaleza ha formado y que esa necesidad es finita es necesidad limitada primera idea en otro lugar estas reaccionaciones las he encontrado comilladas porque están de los propios proyectos o de los propios de las instalaciones de las plantas digitales también se decía que este proyecto cuando vendía la gran natural señosa decía que supondría una potenciación de desarrollo industrial de la zona cuando vi esta charla por un mes por ejemplo en Almonte que se refería a Ángel los almonteños se reían que donde demonios están los resultados o las consecuencias beneficiosas y todos los años que lleva la gran natural por ejemplo saliendo este combustible indoliana ha atraído la zona ninguna que no ha creado absolutamente un tipo de economía paralela economía añadida o de renacimiento económico de los pueblos por ejemplo de la corona norte de Doñana que serían los que deberían haberse visto más afectados entonces si en el pasado no la ha arrastrado ese beneficio económico ¿por qué lo va a arrastrar por ejemplo este proyecto? si es algo necesariamente repite como una especie de papagayo esta formulación de la propia empresa eso pasa el desarrollo industrial de la zona no genera una economía de escala no genera una economía añadida al contrario deja solamente que sería la huella y el daño ambiental luego esta otra formulación decía que si este proyecto no se ha tratado obtenían nada menos que un peligro de suministro energético español están locos si habla por ejemplo de centrales térmicas de gas natural por ejemplo que tenemos aquí en Argos centrales térmicas que si dejaran de funcionar no pasaría absolutamente nada por ejemplo la cantidad de potencia energética que tenemos instalado supera los 100 megavatios 100 millones de vatios la cantidad de energía eléctrica que ha consumido habitualmente está por debajo de la mitad 45 megavatios es decir podemos prescindir de las centrales térmicas que lo he combinado que está actualmente en ralentí absolutamente sin funcionar o funcionando a una mínima potencia sin que el sistema eléctrico se colapse absolutamente para nada al contrario como entrarían ahora a inyectar energía eléctrica limpia o sea en la sea renovable seguramente el precio de kilovatio ahora bajaría no sería no solamente sea ningún desaguisado sino que sería una contribución positiva es que cerrarán las centrales térmicas de gas natural en estos casos por ejemplo la central térmica de gas natural de gas natural con la central gigantesca que tenemos también de Iberdrola en la cortada frontera que repito está actualmente al 11% de su potencia es mentira esto que lo dice el Ministerio de Industria de que pone el peligro de suministro en el objetivo nacional y más en concreto este yacimiento es uno de los varios yacimientos que tiene nuestro país ahora veis a continuación los demás no sería el único yacimiento del que vendemos el suministro energético para la gasista nacional una patraña y otra patraña y otra patraña pero que tiene que ser más caras que es por lo que están contando es una auténtica milonga es una falsedad absoluta y luego por último el que se declara utilidad pública también es un poquito provocador a interés o utilidades de la empresa lógicamente pero porque los intereses de una empresa privada y más fortísimamente que forma parte de ese monopolio energético son intereses públicos de bien general lo que está simplemente por eso al beneficio de los dividendos de una empresa no al beneficio social es una de las cuatro cosas que primero hay que señalar como poner al ser supuesto asiciado seguimos bueno es un gas natural para el otro gas es básicamente el gas metano aunque se diga que normalmente se dice un poder de calentamiento más de 20 veces superior al CO2 estudios más recientes pues hablan de que posteriormente tenga un poder de calentamiento superior al CO2 algunos hablan de hasta 85 veces más que el CO2 y es verdad que hay menos cantidad de metano que el CO2 pero claro el poder de calentamiento es muchísimo más superior y además no es tan bien contabilizada como hace los balances por ejemplo de emisiones de G&I de gas de efecto invernadero las pérdidas de gas metano que se empiezan especialmente a investigar entre ellas precisamente estas operaciones de almacenamiento de trasvase de gas natural de clasificación o de pérdidas de la propia extracción de las emisiones de gas ¿para qué se utiliza? pues ahí tenemos los datos aproximadamente casi la mitad son para la industria en general es un combustible en principio más limpio que el gasóleo o que el fuelóleo o que el supuesto del carbón que se han desaparecido de muchos industriales o así el ruge la tercera parte como se comentaba antes sirve para generar la necesidad que se llama central de ciclo combinado que utilizan no solamente la combustión del gas sino también del vapor de agua que se genera y que están operando a menos del 20% en su capacidad repito en el caso de gas de arcos a 11% los últimos datos que he consultado una cantidad que conocéis aquí llega la red de gas a salud para los domésticos aquí tenemos viviendas entre todo en España y luego como está constituida por carnetano el carbón del hidrógeno se puede utilizar también como materia prima la parte aún más noble de utilización del gas natural más esto es el último dato que he sacado del año pasado del consumo de gas que veis efectivamente hay una bajada en un peso de verano de enero a diciembre obviamente la actividad de agoticalfaciones y tal disminuye y abajo tenéis solamente el consumo de generación LED ya que veis que es una cantidad muy pequeñita como comentaba antes de los usos de gas natural se ve bien que es una minoría el uso del gas natural para generación de electricidad y por lo tanto no pone en peligro lo que es la economía nacional o por decirlo así luego la demanda de gas natural en otro caso no se verá que no solamente gas natural de 2017 no sigue una comida acerrada sino parte lo que se consume lo que se consume el año pasado fue aproximadamente 300.000 gigawatts hora y prácticamente como veis lo que pretenden es que tripliquemos la capacidad de almacenamiento de lo que consumimos el año prácticamente lleguemos al millón de gigawatts hora ninguna justificación y ninguna intensidad por tanto aquí lo tenéis los yacimientos el tamaño de los tiempos que indica la capacidad de almacenamiento el más grande es el de Gareota que está en Costa de Barrio entre mis calles el ramo es el que está en el pibinero es el de la Jaja y el que tenemos aquí en Andalucía es el de Tarifa por lo que está en el subconjunto la capacidad de almacenamiento debería a 10 millones de megawatts hora una cantidad como veis importante prácticamente sería casi igual de tamaño que hay en el cantable más pero la pregunta correcta cuando siempre se habla bueno cuando se va a acabar el petróleo que va a pasar también con el gas natural es ¿qué va a ocurrir? cuando va a terminar el gas natural y el petróleo no se va a acabar nunca siempre va a haber gas natural y petróleo y carbón la pregunta correcta sería ¿cuándo va a haber tantos problemas que económica y ecológicamente la explotación de gas natural de carbón y petróleo sea absolutamente inadecuada y absolutamente imposible eso va a estar muy cercano hemos llegado lo que se llama el picoy el máximo por ejemplo en la mal llamada producción que es la extracción de petróleo y estamos cerca también del picoy en el gas natural pero el problema no es este es decir yacimientos de gas natural yacimientos de petróleo los hay a patadas en muchísimos sitios lo que pasa que las profundidades las condiciones digamos de dilución en las dificultades de acceso son tan grandes o los problemas ambientales que genera son absolutamente terribles hablamos por ejemplo de famoso fracking como conocéis normalmente no es fracking por lo menos que dejamos este proyecto de estación que tiene es un estación convencional que repito ni económicamente por lo que se ocasiona ni ambientalmente por los impactos también que genera es totalmente aceptable o totalmente factible de hacer esa rotación de gas natural no estamos no estamos creando si reposo fósil es un discurso que está mal planteado por lo menos desde mi punto de vista sino que los problemas de contaminación de agregación ambiental de guerra si hablamos de petróleo por ejemplo y de definitiva de enfrentamientos de todo tipo y de distorsión que genera el petróleo y también el gas natural que meterlo en mi familia hacen impracticable seguir con una economía dependiendo de los combustibles fósiles así deciros si además de eso introducimos el argumento de la necesidad de descarbonizar la economía y evitar la adición de la dependencia del petróleo y del gas natural y del carbón pues yo creo que tenemos argumentos más que suficientes para rechazar ese servicio no son que no tuvieran impactos ambientales que los tienen y aunque no tenga riesgos físicos de seguridad de terremotos para la población que los tiene también sino solamente con la propia racionalidad de pensar que hay que descarbonizar la economía bueno aquí tenéis más o menos no se ve el tiempo no veis pero está repartido lo que son los suministros el pensaje también de suministros de gas natural gas convencional o gas de fracking para decirlo de una forma que lo llaman de otra forma pero por ejemplo lo que tienes en color en color marroncito esto es lo que llaman gas no convencional y en el no perdón en el color el gas no convencional y en el color marrón tienes el gas convencional por ejemplo veis en el caso de Estados Unidos y de Canadá también de Argentina la mayor extracción que va a ser la palabra que es la palabra extracción por ejemplo tanto de petróleo como de gas sobre todo en el caso de Estados Unidos de gas ya es precisamente gas de fracking de gas de fracturación hidráulica de la natura sin embargo los suministros fundamentales que realmente vendemos un 99% de gas natural importado en España salvo en el caso de los yacimientos que señaló antes no tiene apenas gas natural el gas natural que obtenemos que importamos para nuestras necesidades viene sobre todo de Qatar viene también de Nigeria que bueno aparte de ciudad y tal viene también sobre todo de Argenia que es casi una tosta de las partes del suministro y una pequeña cantidad también que viene de Noruega son los cuatro principales países que nos suministran el gas natural es decir otro argumento adicional para pensar que la adición de la dependencia del gas natural económicamente en el punto de vista de nuestra independencia de nuestra economía no es muy aconsejable porque prácticamente dependemos de países importados por más que y además sobre todo de Argelia por lo cual si nos portan el suministro de Argelia pues digamos tendremos a tener problema la capacidad o tendrían un problema las empresas que lo utilizan sí luego también hay que hacer el sistema no voy a tampoco entrar en un poquito en detalles pero el sistema de compraventa del gas natural antes era digamos con precios tasados y además con contratos alturos contratos muy cerrados lo dicen en inglés take off lo coges independientemente lo gastes o no lo gastes tú lo tienes que pagar a total ya eso es que hacía ahora que actualmente está como toda la economía que hay mucho más volubre mucho más volátil o mucho más economista entonces actualmente los contratos ya son por cargamentos se llaman por cargamentos de Scott con lo cual dependiendo de la fluctuación del gas natural ellos pueden por ejemplo introducir mayor frete por ejemplo en su gusto inyectar más gas natural por ejemplo la red o retraer por ejemplo el rendimiento o más de esa gas natural dependiendo como sea el precio del gas si el precio por ejemplo sube o que sube por ejemplo la demanda lo que interesaría a mi interés estará mucho más natural y evidentemente insuflar a la vida natural cuando el precio baje entonces les interesa por ejemplo almacenarlo meterlo ahí por ejemplo entonces ya les vamos a hacer el subterráneo esperando de forma especulativa para que remote tal vez el precio pero el dinero fue hasta la demanda pero en plan mucho más de estar antes no se podía hacer los contratos eran blindados y además repito a 5 a 10 años firmamos con Arcelia actualmente si se puede hacer y lógicamente digamos si él da la vía libre se deja la puerta abierta por utilizar como yo digo claramente de al otro lado un activo financiero especulamos con él dependiendo de los intereses del mercado que sean favorables a la naturaleza o no y para ellos necesitan esta reserva estratégica de yacimiento por ejemplo y aquí también os comentaba antes de cómo ha ido la evolución de gas natural si no lo veis por digo desde 2006 hasta el año pasado 2015 entre países ricos aquí lo sonar claro y no se dé aquí puedo volverte claro y países el resto que serían perdón si ustedes que los países industrializados que estamos nosotros como los de los CD como sabéis el consumo de gas natural apenas remoto el consumo está estabilizado no tenemos necesidades digamos de más infraestructura de almacenamiento retasificadoras etcétera 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 el mes pasado hay firmas también para recoger por si no lo habéis hecho también lo puse a hacer de forma de citar ahora vais a ir a la página web entonces había muy poquita información había una tramitación administrativa que ha seguido su trámite burocrático y tal pero con muy poquito o ningún debate con lo cual salvo los informes científicos y técnicos la persona que está más cercana a los problemas precisamente de esto no se ha ido a la prensa el país ha sacado parte de noticias nada más y desde luego no está en los teleriarios o en los debates en las redes sociales desgraciadamente para nada la necesidad de esta charla para que por lo menos la gente de Huelva Sevilla Cádiz o menos aunque sea solamente por proximidad y por cercanía reaccionemos y nos sensibilizamos entonces la trampa que han hecho la auténtica estafa es trocear un proyecto conjunto en cuatro diferentes que diferencia no tiene ninguno es el mismo proyecto y además por una continuidad real por el caso que les une simplemente para escamotear una evolución integral que es una evolución mucho más rigurosa y además con más eficiencia lógicamente porque la envergadura sea mucho mayor pues tú lo troceas le bajas de categoría y permites por ejemplo que cuele mucho de los apartados que de otra forma no colarían esto lo ha permitido lo ha consentido el Ministerio de Agricultura y Peléambiente el Magrama son sus siglas y además en contra de una sentencia rebustando jurisprudencia y tal hemos encontrado una sentencia de la de la República de la Unión Europea que prácticamente el 3 de marzo de 2008 lo que se le quiere bucear que determina que una evolución de impacto ambiental que hay debe hacerse de forma conjunta y que es un fraude de ley hacerlo en términos jurídicos trocearlo en cuatro proyectos cuando el proyecto está ligado como es el caso que el Ministerio de Agricultura no se forma consciente pero se puede hablar incluso de la prevarización porque es hacer caso omiso a una resolución que es de hace 2.009 está hablando hace 5 años porque no es una resolución digamos de antes de ayer sin embargo la ha ignorado absolutamente eso es el troceamiento repito absolutamente justificado y absolutamente antijurídico como os hemos tenido que leer mucho de todos estos papelazos y tal tremendos de evolución de impacto ambiental y tal pues hemos encontrado bastantes errores o omisiones yo he tenido un poquito la paciencia de ser algunas más destacadas para no aprovechar muchos confesiones pero la primera por ejemplo hay una evolución absolutamente inadecuada del riesgo sísmico pues el riesgo sísmico que a veces ahora enseñaré el mapa aparte de los que están ya trazados y tal de que toda la zona de Oñán está atravesada por una red de fallas las fallas son como sabéis fracturas son discontinuidades estructurales y tal que muestran son los debilidades de la ropa y que eventualmente pueden ser focosísmicos pueden ser hipocentros entonces claro si tú vas a inyectar gas natural aunque lo penséis solamente por pura cesate por pura sentido común lo que estaréis inyectando es un terreno que es inestable son margas son arcillas son arenas un terreno de trigo un terreno bastante de leznable las llamadas las famosas margas azules en términos geológicos que conoce el proceso de la zona lo están metiendo en su factor de inestabilidad es decir fallas que están dormidas entre comillas cuando lo metes una enorme cantidad de gas natural como os he comentado anteriormente a gran presión evidentemente lo que haces es reactivar completamente el conjunto y fallas que estaban apagadas o dormidas que van a activarse y que generan el terremoto es lo que ha pasado en el trastorno entonces esta evaluación cuando tienes una función explícita es hacerla al detalle para simplemente minimizar el riesgo y no saben de minimizarlo sino evidentemente garantizar que a pesar de que esa gigantesca cantidad metros cúrbicos no va a haber peligro riesgo símico y los estudios de impacto ambiental lo han minimizado por no hacer por ejemplo lo han hecho sin una cartografía mínima de detalle la cartografía geológica le han hecho de unos 25.000 los que se colocáis un poquito más así no necesitan por ejemplo microfallas la cartografía debe ser 5.000 como mínimo por ejemplo han minimizado y han pasado por encima de este riesgo símico entonces ese tipo de argumentos serían lo suficientemente contundentes repito lo que tenemos en el castor que afortunadamente no afecta con las pobladas pero con el problema de víctimas pues prácticamente tendrían que estar absolutamente alternizados absolutamente asegurados no más otro problema también y es que cuando tú sometes cuando se presenta esa movida sísmica todos los líquidos o las zonas más fluidos todos los líquidos como gases que están en situación de arretención pueden entrar en un proceso de licuestación pueden pasar por ejemplo de gas al líquido y eso contribuye a inestabilizar todavía más el terreno tampoco se no voy a tratar de poder pero tampoco por ejemplo ese tipo de riesgo se analiza o se incorpora por ejemplo a los estudios de palta mitad sobre todo estamos hablando de margas las margas son una arcilla con cimento calcáreo que son barro para decirlo un barro prensado para decirlo de forma clara entonces sabéis que las margas tienen dos problemas estructurales con las acillas y el barro el problema de la plasticidad y el problema que con el agua con la humedad se hincha y con la digamos con la falta de humedad se emboja por lo cual el terreno es absolutamente inestable entonces si al mismo tiempo se ha sometido a una presión importante estamos hablando de unas perforaciones que llegan a mil y pico metros de profundidad tenemos ya prácticamente todos digamos todas las barras para que pueda poder cosas bastante impredecibles y bastante incontrolables estamos hablando de terremotos para decirlo de forma clara entonces lo que ha hecho la clase departamental es un procedimiento que para hacer ensayos en laboratorio es magnífico el método científico es ensayo y el error pero obviamente para jugar con fuego para jugar con procesos que están sometidos a una situación de riesgo para la población y para probablemente es completamente aceptable simplemente ensayar y a ver qué es lo que ocurre y en futuro de lo que ocurra actuamos es una filosofía de estos proyectos entonces vamos repito lo que decía en el título de la charla inaceptable completamente no podemos utilizar de cobayas al medio ambiente y a la población de la zona para ver qué ocurre si metemos a gigantes de 20 metros cúbicos bueno más argumentos falaces que plantea el proyecto es asegurar la cantidad de coste de suministro no hay ningún problema de que si corta de suministro no está seguro el 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 aproximamiento repito que tenemos el triple de almacenamiento de lo que son nuestras necesidades sin embargo lo que sí es un motivo fundamental que responde es convertir ese recurso natural que esto no ha funcionado en un activo financiero un activo especulativo que lo pondríamos en el mercado o lo retendríamos dependiendo del precio a que esté en ese momento el mercado eso he dicho antes también la geografía que han utilizado es totalmente inadecuada una geografía muy genérica no llega al estudio de la bioceptórica de detalle que podría identificar las fallas y los riesgos más luego más concesiones yo creo toda la relación de impacto ambiental por ejemplo decía el Ministerio de Ambiente hace tres años que el estudio hidrogeológico de detalle el estudio de ese acuífero al que me refería anteriormente se realizará en fase posteriores concentrando la posibilidad de las posibilidades de acuíferos no es un estudio preventivo de ver cómo efectivamente los puestos de perforación afectan al acuífero al monte Maríba sino que en el caso de producirse daño de producirse derrames o de producirse por ejemplo fuga de ese acuífero se harán estudios hidrogeológicos de detalle absolutamente esa filosofía de nuestras autoridades ambientales otras cuestiones que hacía los posibles fenómenos de histéresis que es una a mil otros problemas que pueden tener por ejemplo de romperamiento de los poros de la roca estamos hablando de una roca que es de etlética no se contempla incluso también cuando tiene una vida útil limitada cuando se mantiene por instalación ni siquiera dice que se van a hacer con los adultos que son miles y miles de tuberías que se están permanentemente enterrados y que ahí ni siquiera necesitan por ejemplo se van a retirar repito cuando termina la vida útil si era por ejemplo antes de esa docela más entonces en caso de amenaza más entrecomillado repito entre sacados de otros estudios de declaraciones de pacto ambiental son documentos administrativos no son estudios de la ventana de la empresa dice si hay amenaza de daño a las personas o bienes o no hay ambiente y tal entonces en caso de los ambientes de la naturaleza detendrá inmediatamente su operación a cuántas medidas hay que poder provocar daños o no hace de daños a buenas horas o a mangas verdes o sea cuando hay daños ambientales o no son personas como cuando hay terremoto o de cierre de forma clara qué demonios qué tipo de medidas de policía puedes adoptar vamos escapar de la manera que se pueda no hay ninguna posibilidad de tener medidas a la guarda medidas de protección porque entonces el terremoto y los daños están ya ocasionados no hay posibilidad por ejemplo defender ni proteger ni las personas ni los bienes físicos ni el medioambiente la filosofía es completamente perversa la que destila esta relación mental y luego también más concesiones a ganas durar en el caso de que haya nueva información que veamos que efectivamente que estas hipóteses hemos obtenido que no son adecuadas habrá que actualizar los análisis de riesgo otra vez algunos vamos a ver o sea posterior cuando el daño esté hecho ya entonces hacemos una reevaluación de la análisis de riesgo no previamente forma preventiva no me solamente saldrá por hacer un daño simplemente porque has hecho mal los deberes porque no has hecho esa evaluación de forma correcta repito son dos párrafos impresentables completamente cualquier estudio técnico esta es una manifestación que hicimos hace ya esto es doña Ana hace ya ¿cuánto? ¿cuánto? como tres años cuatro años bajo de guía bajo de guía o son nueve años ¿tanto? sí antes de que hubiera partida públicamente simplemente por los propios hasta que haya apenazas de los proyectos y tal y tal es la primera manifestación que hacemos aquí ¿no? para empezar a realizar por ahí esto es una iniciativa que van a hacer el día seis que es el domingo me parece que va también con esta nación me han dicho mi compañero que vuelva y hace una especie de hermanamiento también los portugueses están movilizados no solamente por los problemas de guía sino por este problema una especie de encuentro en el puente internacional que une o que separan desde lo que es el río Guadiana pues hace una especie de encuentro de las dos de las organizaciones civiles que ahí están abajo totalmente ecologistas y tal de tanto de como veis las andaluzas como portuguesas que queda como veis ya la comunicación está en marcha esto es uno de los responsables del desaguisado este basado fiscal que tenía las cuentas que están ocultas así que de Cesaro de Rosonia y que es el que ha dado pues todo el marchamo todos los paradienes y todas las facilidades para que efectivamente se declarara de utilidad pública ¿no? es uno de los responsables de lo que pueda ocurrir y luego ya para terminar que en base me estoy enrollando demasiado se contían muchas preguntas por ejemplo de conflicto de intereses por ejemplo la natural fenosa como todas las empresas utiliza un mecanismo para tener digamos secuestrada por así decirlo opinión científica opinión por ejemplo de muchos investigadores que simplemente financiarlas pues muchas de las empresas así que todas las grandes empresas que nos llaman cátedras de sostenibilidad la natural fenosa tiene una y ha firmado o firmó hace unos cuantos años un convenio de colaboración de financiación por ejemplo pues con la estación de la Universidad de Doñana y con se llama cátedra de la natural fenosa para proteger se llama conservación de la biodiversidad ante el cambio climático aproximadamente les han dado recordar que unos 240.000 euros y que precisamente la estación de la Universidad de Doñana ha sido de los organismos que han informado favorables o críticamente dentro del caso pero evidentemente los municipales porque un investigador que fue el director de la Universidad de Doñana que era el que fue a Villanueva si estamos hablando de esta cátedra de la natural fenosa fue el que informó también uno de los informes científicos que se ponen en cuenta para hacer la declaración de impacto ambiental con sitios de intereses absolutamente estados y luego ojo pues estamos hablando de cosas el mercado de la natural está cambiando por vista los últimos datos noticias que yo he leído por ejemplo es que ya el fondo de inversión en chinos como no o que están metiendo los cursos de fútbol por ejemplo que ya no sé cuántos hay que están en manos de los nuevos capitalistas nuevos récords chinos están metiéndose también por ejemplo en la red digamos esta de de todo el flujo del ciclo del carro de surra que actualmente sigue todavía manos no nacionales está todo privatizado en la gas antes fue nacional pero actualmente está privatizado pero que ya hay operadores internacionales que seguramente contribuirán a este uso vamos a llamar perverso que os comentaba antes de la natural como un activo como un fondo de inversión más como otro y esto ahí tiene los nombres de otras compañías chinas unas tienen ya pacionariado tienen participación en empresas estalladas por ejemplo esta de inversión de largo cingo que han puesto un nombre muy bonito que por ejemplo ya ha intervenido una de las comercializadoras distribuidas de la natural que se puede llegar a la natural de Madrid y aquí tiene por ejemplo capital chino aunque son cosas para preocuparse también para no echar en sangre y ya que más terminando me parece esto fue la semana pasada la presentación ya de la formal porque la plataforma lleva reuniéndose hace bastantes meses la presentación formal con el manifiesto que tenéis aquí la búsqueda ya de firma para el proyecto que se hizo en Huelva tenéis pues a Lola que es vuestra responsable de comunicación a Chamiz ¿no? como lo decís es un antiguo profesor del pueblo y a un cataracto de la universidad que igual hay cataractos que se pliegan por ejemplo a intercesión de los entres en el ámbito cataractico que mantiene de tangencia el espíritu crítico que fue arrojada en cataracto geografía de la Universidad de Sevilla y también intervino con nosotros en la charla de Almonte hace un mes y también con posturas muy críticas de hecho forma parte de la plataforma como viene y bueno pues esto es para terminar ya ahora si de verdad pues el llamamiento que hacemos desde la sociedad civil como suele decirse desde la gente más concienciada o por lo menos más conocimiento pero que este conocimiento que yo sé atropelladamente expuesto aquí hay que hacerlo partir de a toda la población es decir que efectivamente el proyecto a pesar de que tenga la relación de impacto ambiental positiva en el caso de por ejemplo del cieno de la hora de Miramundo es lo que recordaba anteriormente un caso igual tenía todos los permisos abiertos y por abiertos y además una organización fortísima en Cali en Cali ciudadana Campiña en Medina en Chiclana y tal consiguió echar a tal el permiso y paralizar el proyecto entonces esto se puede parar pero ¿qué le falta? pues igual que hubo una plataforma que ya pues dos décadas realmente por el peligro de urbanización que había de toda la zona de Matalascañas y de Doñana conseguimos pararla echarla atrás ahora hay otra oleana también en el caso no urbanística sino repito de exploración de arancelamientos de los cárculos que estamos obligados a parar nos le llama otra vez con que cogemos el nombre el testigo de esa plataforma se llama igual saludemos Doñana pero ya para intentar efectivamente que esta joya de la corona que es evidentemente Doñana que además que es una impresora de la de Oscar a nivel internacional y que está en el punto de mira de todo el mundo pues que no tenga ya otra amenaza de las más fuertes aparte de que ya tienen que propiamente pongan en peligro su propia continuidad que el llamamiento un poquito a la acción y a la comunicación pues es muy intenso y muy necesario y creo que ya está molestado ya pues ya está bien un amor gracias 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 Gracias.